Muy buenas, estamos en otro vídeo analizando la próxima jornada de la fase de grupos de la Federación Española Mobile Legends y hoy voy a comentar como siempre los partidos que van a jugarse, esta vez en la jornada 3, así que sin más dilación os dejo ya con los partidos dadle like y suscribíos al canal que se vienen vídeos muy guapos, así que let's go Partido inaugural de esta tercera jornada, partido que se juega esta noche, 21 de febrero a las 10 entre Family Vecchio y Last Bread, Last Bread que ya sabemos es intratable, aún no han perdido ni un partido en las dos federaciones que llevamos o sea, en las dos ediciones y Family Vecchio que viene de haber ganado su primera jornada 2-0 Last Bread sería su tercer partido, Family Vecchio solo ha jugado uno, así que vendría por su segunda victoria y bueno, el primero contra el segundo, se están jugando el primer puesto, así que veremos qué ocurre y sin más, los datos de este partido los tendréis en Discord de la Federación, así que lo tenéis en la descripción si no estáis dentro y bueno, sin más dilación vamos ya con el segundo partido de esta tercera jornada se me olvidaba el pronóstico, así que aquí voy a decir un 2, voy a apostar por Last Bread ya que están muy potentes así, sin más dilación, al siguiente partido esta noche tenemos otro partidazo a las 11, The Hot Bunnies contra Suicide Squad creo que ambos partidos se van a meter en el canal de Petman Tecoso, así que bueno, toda la información como he dicho antes la tendréis en el disco de la federación partidazo, The Hot Bunnies viene buscando su segunda victoria, ya que viene de haber ganado 2-0 en su primera jornada y Suicide Squad que viene buscando su tercera victoria Suicide Squad que sigue intratable siempre dando muy buen nivel en esta federación así que aquí, lamentándolo mucho, pero voy a apostar por Suicide Squad lo siento por Friga que siempre la estoy apoyando ahí en el chat de Petman Tecoso pero voy a apostar por Suicide Squad y sin más dilación, vamos con el tercer partido este partido se jugará el día 22 de febrero a las 10 del grupo A Dualis Fus contra Tetsubo Tetsubo que también está intratable vienen de dos victorias en sus dos jornadas aún no han perdido ningún partido así que vendrían buscando la tercera victoria y Dualis Fus que está tercero de su grupo con un punto vendrían buscando algún puntito más para subir ahí en su grupo y aquí voy a apostar por Tetsubo ya que como digo están muy bien están jugando muy bien, están a muy buen nivel así que buena suerte para los dos y como digo, la información de estos partidos los tenéis en el servidor de la federación y sin más dilación vamos ya con el siguiente partido chicos partido del grupo D 24 de febrero a las 10 entre Bearright y Black Devils Bearright que viene ya buscando su tercera victoria para consolidarse en solitario en su grupo D con 9 puntos y Black Devils que viene buscando sus primeros puntos ya que están en la parte baja de su grupo con 0 puntos y necesitan esta victoria si quieren mantenerse en la federación en la edición así que voy a apostar por Bearright ya que están muy potentes son el subcampeón de la federación y... pero bueno, buena suerte a los dos equipos y vamos ya con el siguiente partido como siempre la información de este partido en el Discord de la federación partido del grupo C 25 de febrero a las 10 Night Raid contra Power of Love los dos equipos que tienen 0 puntos en su grupo Night Raid su segundo partido Power of Love el tercero y Power of Love se está jugando todo necesitan ganar puntos en esta jornada porque si no prácticamente estarán eliminados de esta segunda edición de la federación española de Mobile Legends pero aquí voy a decir un 1 ya que estoy notando que Night Raid ha mejorado bastante así que... creo que pueden llevarse este partido también se están jugando sus primeros puntos así que irán con todo y sin más dilación toda la información como siempre en el Discord de la federación vamos ya con el siguiente partido partido también el día 25 de febrero a las 11 grupo A Royal BDZ contra Black Dragons partido similar al anterior ambos equipos están con 0 puntos así que ambos equipos están jugando muchísimo se están jugando más Black Dragons ya que sería su tercer partido y Royal BDZ su segundo partido aquí voy a decir... voy a apostar por Black Dragons ya que se la están jugando mucho y deben ganar sí o sí si no quieren estar prácticamente eliminados como siempre toda la información de estos partidos en el Discord de la Federación Española y vamos ya con el siguiente partido partido del grupo D día 26 de febrero a las 10 War Hunter contra Dynasty partido donde Dynasty va a jugar su tercer encuentro llevan 3 puntos y War Hunter va a jugar su segundo encuentro llevan 0 puntos necesitan ganar sus primeros puntos pero voy a apostar por Dynasty ya que les vi un buen nivel en estas primeras jornadas como siempre toda esta información de los partidos donde se van a streamear etc están en el servidor de la federación así que vamos ya con el siguiente partido último partido de esta tercera jornada grupo B 26 de febrero a las 11 Tech Extinction contra Nine King Slayer creo que es la primera vez que digo bien su nombre porque siempre lo tienen como Stextion pero creo que es Extinction y partido donde ambos equipos también se juegan muchos ambos equipos están en la parte baja de su grupo Nine King Slayer está con dos partidos jugados 0 puntos y Tech Extinction con un partido y un punto voy a apostar por Tech Extinction ya que los he visto un nivel bastante bien así que me apostas por ellos y bueno esto chicos es todo como siempre toda la información de los partidos y donde se van a streamear están en el servidor de la federación gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente chao como siempre like y suscríbete ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!